Sale una vueltita Al corte, al piso Se sube al trucho, me pide que la lleve a pasear Tengo la nota en la noche, lista para usar Acá hay piloto y falta muñeca Los guanas me escuchan por cantarle a la mecha La madrugada de nosotros vamos para costanera ¿Dónde están? Toda la utaquera Una vueltita con el perro Esta noche no le erro Pura cumbia con cencerro La puerta se te cerró Por gato, por loro, por bocón Me la llevo pa' morono y resolvemos Te humillamos porita pero no nos vemos ¿Cómo estás para caerte que voy de lleno? No te regales, que andamos sueltos Clavado el mocho, pasa el siniestro Esta noche quien se suma Caravana con el Nova Arranco con un tiki, con un par de lobas Tu watcha plancha al piso cuando escucha el Nova Siempre corté castito, no compro con moda Por donde a mí me abalan, vos venís y te roban Si tengo me la gasto, no me pinta el soga No cortamos una jarra, pegamos una rocha La que no te contesta, acá se entrega sola Se pone loca cuando... Cuando vengo del sur, ella mueve el bumbun Arrima ese cuckú que le hago un brr Cuando vengo del sur, ella mueve el bumbun Arrima ese cuckú que le hago un brr Se sube al trucho, me pide que la llegue a colgar Voy para el cruce en el under, solo para borrar Se sube, perro primo, el maqueto se Cumbia 420 pa' la mecha El Nova, de este bilardo, al record Al riff, así el broder Y de Florencio Varela, es el Nova y te resuena Este bilardo, cumbia 420 pa' la mecha Symphony, Argentina al Grau, Criterio Music, el Nova Hoy la noche, en la noche, lista para usar